¿Qué tal amigas y amigos de Fútbol Americano de México Fan Jokes? En esta ocasión está con nosotros Jorge Cruz, contralor interno y socio de la liga, quien nos va a hablar de lo que fue el congreso de franquizatarios de este organismo, donde se tomaron importantes decisiones. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Saludos a todos. Jorge, ¿de qué se trató la reunión de dueños, de socios, de coaches que tuvimos en este día? Bueno, el día de hoy sesionamos el comité de marketing, donde es el órgano de decisión más importante de la liga. Ahí se toman las decisiones consensuadas con los franquizatarios, derivado de todas las cuestiones económicas, de equilibrio deportivo y sobre todo para el espectáculo que se le va a dar a la afición. Un nuevo esquema, porque hasta antes se manejaba otro esquema para tomar este tipo de decisiones, pero se hizo una depuración de procesos y ahora se trabaja con un nuevo esquema que esperemos arroje, o que esperan arroje mejor el resultado, ¿no? Sí, claro. Antes el Congreso FAM se sesionaban los tres comités, el de marketing, el deportivo y el de control interno. En esta ocasión, dado que nuestro marco normativo ha crecido, le dimos su espacio al comité deportivo, que fue en octubre. Ahora, en diciembre, ha sido el comité de marketing, precisamente para ratificar los acuerdos deportivos y dar línea al comité de control interno, que será en el mes de enero. Todo ello para tener y enfocarnos en rebustecer nuestro marco normativo. Se toman y se ratifican decisiones importantes, acuerdos que se habían alcanzado ya en el comité deportivo y se toman algunas nuevas medidas, pero todo ello con la finalidad de mantener esta premisa que tiene la liga de darle a todos los equipos las mismas posibilidades de ser campeón, ¿no? Así es. Digo, lo importante es, los coaches toman decisiones en la parte deportiva, tenemos un coordinador, está el comisionado y todas las cuestiones que impliquen o tengan un impacto económico son sancionadas en el comité de marketing, ya que los franquiciatarios son los que están haciendo el esfuerzo de promover el fútbol americano profesional en México y, finalmente, todas ellas consensuadas con una visión general del beneficio del torneo, no nada más de los equipos, sino del torneo en sí, para que cualquiera pueda ser campeón. Paridad deportiva para todos, pero también se depuran los procesos en materia administrativa, económica y demás, ¿no? Pasos importantes para consolidar a la liga, ¿no? Claro que sí, digo, el día de hoy se mostraron varias inversiones que ha hecho la liga en infraestructura, como por ejemplo, nuestro sistema de control de jugadores, la producción, una boletera, económica, estamos tomando acuerdos importantes en lo que es estandarizar los hoteles, los viajes, en fin, varias cosas que se tomaron en el día de hoy que robustecen nuestro marco normativo para, precisamente, ese objetivo que tú comentas, que todos tengan las posibilidades en una equidad, tanto deportiva como profesional, llegar a la final. Un enorme parón en todo el mundo, Jorge, generado por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la liga no frenó, y no solo no frenó, sino que ha tenido grandes aciertos, grandes acuerdos y grandes logros en estos últimos meses, ¿no? Claro, nosotros podemos ofrecerle ya la afición de un torneo donde éramos seis equipos, ahora va a ser un torneo de nueve. O sea, esta pausa, digamos, de dos años, 2020-2021, nos ha permitido crecer, consolidarnos, y ahora son franquicias muy fuertes. Seguimos manteniendo las cinco plazas donde nosotros iniciamos, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Querétaro, Guadalajara y Estado de México. Esas cinco son las que siguen con nosotros, y bueno, pues con la expansión que tenemos, Chihuahua... Oye, hablando de eso, se crece de manera sólida, ¿no? Porque no solo son plazas importantes en cuanto al fútbol americano, sino plazas importantes en cuanto a la afición, ¿no? Y el arraigo que hay de este deporte en esas entidades, ¿no? Sí, nuestra estrategia va caminando conforme la planteamos. Hoy estamos en las tres ciudades, en las tres principales ciudades de la República Mexicana, donde hay programas de fútbol robusto, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. No solo eso, Jorge, la parte deportiva y administrativa, también se habla del compromiso social. En esta reunión se habló mucho también de impulsar más el compromiso social. Algunos equipos ya tienen una fundación y están trabajando mucho con la sociedad. Esto también es importante, ¿no? Sí, digo, inició la liga con la fundación de Caudillos. En este año, Marlins y Radamuris ya ahorita iniciaron, en toda esta pausa que bien comentas. Y estamos esperando que los demás nos enseñen cuándo van a empezar. Pero todos están comprometidos y saben que es parte primordial estar con la sociedad. Dividamos la pregunta en dos. ¿Qué poder esperar de la liga en la parte deportiva? ¿Y qué podemos esperar de la liga en la parte administrativa para la siguiente temporada? Pues mira, en la parte deportiva sorprendió el día de hoy un acuerdo. Se ratificaron los acuerdos en el Comité Deportivo y sin embargo se autorizó un extranjero más en el roster de jugadores. Todo ello con miras de ofrecerle un mejor espectáculo a los jugadores y que todas las plazas mantengan un equilibrio. ¿16 extranjeros? 16 extranjeros y se mantienen los 6 en campo, como se ha dicho, para que esta liga sea nacional. Bueno, y en la parte administrativa ustedes van a ver un espectáculo sin precedentes en lo que va a ser cada uno de los estadios de fama. Muchas gracias Jorge y pues no nos queda más que estar pendientes de lo que viene en la temporada. Pero no solo allá, sino en los meses que quedan previos al inicio de la temporada porque se vienen cosas importantes. Se vienen mucha información y ustedes lo van a ver el próximo año. Gracias Jorge. Saludos. Pues amigos y amigas, ahí está Jorge Cruz, Contrador Interno de la Liga y socio de Fútbol Americano de México, Fam Jogs. Nos vemos la próxima con algo más de información relativa a este gran circuito profesional.